Hola a todos, espero que estén muy bien. Pensé que no iba a poder grabar porque ha estado lloviendo mucho, pero aproveché que salió el sol un ratico para leerles este cuento que también es turco y habla sobre el amor y como que nos hace pensar en que a veces tenemos sueños o proyectos o no sé, tenemos como algo que queremos lograr y pasan mil cosas y como que decimos, no, pues ya, no se pudo, pues y soltamos. Y justo en ese momento cuando ya soltamos y nos rendimos es cuando todo empieza a fluir porque finalmente la idea no es lograr algo porque lo necesitamos, sino precisamente como tener la paciencia para esperar pero también como la humildad para reconocer que no está en nuestras manos y como, no sé, como la vida nos va enseñando a través de esos propósitos o de esos proyectos o de esas esperas una cantidad de cosas. Entonces, pues, si alguien está a punto de darse por vencido o algo, inténtelo. Una vez más, uno no sabe en qué momento lo logra. Yo, la verdad es que con lo de cantar, pues, yo desde muy niña sabía que mi vida era cantar, pero pues digamos que las cosas se dieron de tal forma que me tocó esperar varios años para lograrlo. Y ahora soy muy feliz. Antes también fui feliz, pero yo por lo general he sido feliz. Pero digamos que ahora soy, o sea, es como que estoy haciendo lo que siempre quise hacer. Entonces, me parece que vale la pena seguir intentando hasta que no lo logra. El cuento se llama La Llave Vieja. Hubo una gran hambruna en un país y ese año nadie tenía que comer. Los campesinos buscando comida y trabajo fueron a la ciudad. Entre ellos había un chico guapo y bien parecido que se llamaba Abas. Su padre y su madre habían muerto cuando era pequeño y él había crecido al cuidado de un granjero. Cuando el hambre llegó, este granjero, como el resto, estaba hambriento y cansado, así que se vio obligado a enviar a Abas lejos. Entonces Abas se fue a las montañas y subió cumbres y bajó valles hasta que llegó a una ciudad. Pero allá no encontró alojamiento. En las afueras de la ciudad entró en las ruinas de un antiguo palacio donde decidió pasar la noche. Apenas había cerrado los ojos cuando sintió algo pesado sobre los hombros. Abrió los ojos y vio una mano. La mano sujetaba un candil encendido. Abas siguió inmediatamente a la mano que llevaba el candil. Salió de las ruinas y entró en un gran palacio. Allí vio una mesa repleta de muchos tipos de comida y comió hasta que estuvo saciado. Apareció de nuevo la mano con el candil que lo condujo hasta una habitación decorada en la que había un lecho muy bien adornado. Allí se desvistió. Se puso la bata de seda que encontró sobre la cama y se acostó. Durmió profundamente hasta la mañana. Entonces la mano apareció de nuevo y una voz dijo, Has hecho bien, joven. Eres muy valiente. Hasta ahora ninguno de los hombres que han llegado a este lugar se ha atrevido a seguirme. Si duermes en esta cama y tienes paciencia, pase lo que pase, para dormir tres noches, liberarás a la hija de un rey de su cautiverio y sucederás al rey en el trono. Por liberar a la princesa, Abbas estaba dispuesto a lo que fuera. Esa noche también comió abundantemente en la misma mesa y se fue a la cama. A la medianoche las puertas de la habitación se abrieron y entraron varios hombres con palos en las manos y pegaron a Abbas hasta que no le dejaron un hueso sano en el cuerpo. A la mañana siguiente la mano apareció de nuevo trayendo medicinas mágicas y comida que Abbas tomó y pronto se sintió bien. La segunda noche también llegaron los hombres y comenzaron a golpearle, pero Abbas lo aguantó y no propirió ni una queja. Por la mañana la mano le trajo una vez más medicinas y le curó. La tercera noche le dieron todavía una paliza mayor, pero Abbas otra vez aguantó sin decir ni palabra. A la mañana siguiente la mano no apareció y él esperó impacientemente. Pronto se abrió la puerta de su habitación y entró una muchacha extremadamente bella que dejó maravillado a Abbas, tanto que no podía apartar los ojos de ella. Nunca antes había visto una mujer como aquella. ¿Quién eres? Le preguntó Abbas. Soy la hija del rey de Marruecos, respondió ella. Los yin me capturaron y me hicieron cautiva en este palacio y hasta ahora nadie había sido capaz de rescatarme. Todos los hombres salían corriendo después de la primera paliza. He estado prisionera en este palacio mientras mis padres sufrían mi pérdida. Un día cuando estaba a punto de casarme con el hijo de un rey, iba en un carruaje tirado por 18 caballos, cuando de repente las siete esferas del cielo se abrieron y un dragón bajó volando hasta mí y me trajo hasta aquí. Y aquí he estado desde entonces. Tú has sido el primero que ha soportado los golpes con paciencia y por eso el encantamiento que pesaba sobre mí se ha roto. Ahora debo regresar al palacio de mi padre y tú puedes venir conmigo si quieres. Tan pronto como dijo estas palabras, ella se desvaneció ante sus ojos y Abbas se encontró de nuevo vestido con sus harapos en las ruinas que había dejado del palacio. En las ruinas que había debajo del palacio. Estaba tan confundido que se puso a pensar y decidió buscar hasta que encontrara a aquella bella mujer para seguirla hasta el palacio. Pero no tenía dinero en los bolsillos, así que no tuvo más remedio que ir a pie. Por ello tardó mucho, mucho tiempo. La princesa llegó al palacio y esperó y esperó a Abbas mucho tiempo. Como no llegaba, acabó por pensar que era un hombre que no cumplía su palabra. Se cansaba de esperar mirando siempre el camino por donde habría de llegar, pero no lo veía. Al fin, la prometieron a un príncipe que desde hacía tiempo deseaba casarse con ella. El día de la boda, mientras entraba en su carruaje de oro, vio a Abbas vestido con sus harapos frente a las puertas del palacio. Enseguida supo que era él. Durante todos aquellos meses de espera, su amado Abbas había estado caminando. El pobre Abbas la miró con mucha tristeza. Estaba conmovido por haber encontrado a aquella princesa que se había escapado de entre sus dedos. La joven detuvo su carruaje y le dijo a su prometido. Hace tiempo perdí la llave de mi caja de diamantes. Mandé a hacer una nueva, pero pronto encontré la que se me había perdido. ¿Cuál de las dos debería usar? No hay duda que deberías usar la vieja, respondió el príncipe. La princesa tomó a Abbas de la mano y se volvió hacia el príncipe. He aquí, dijo ella, a quien me refería cuando te hablaba de la llave vieja. Él me rescató del palacio donde estaba cautiva y yo le prometí mi mano. Vete, mi señor, y cásate con otra. El príncipe se quedó pasmado y no atinó a decir nada a la princesa. El padre tampoco. Al pueblo le gustó que este joven harapiento fuera preferido a un príncipe. El príncipe dijo a la joven, En tus manos está elegir al que va a ser tu marido. Y ella escogió a Abbas. Así que el rey entregó la mano de su hija a Abbas y juntos tuvieron una espléndida boda. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, luego te contaré otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!